Este año que salimos con la respuesta de los estudiantes de la educación superior, de los institutos superiores de la provincia y de la Universidad de Misiones. ¿Qué trabajo hacen aquí dentro de este congreso? Bueno, las instituciones que participan del mismo traen sus proyectos, pero también experiencias de vida de las instituciones que ellos han podido ir relatando. Estos proyectos tienen que ver con aprendizaje, vínculos, tecnologías, porque hoy sabemos que hablamos de una educación innovadora en forma permanente. Eso es lo que ellos traen. También hablan de sociedad y medio ambiente tan importante en este momento y también de todo lo que son los aspectos regionales de la provincia que tiene que ver con lo socioeconómico, político y cultural. Y bueno, se presentaron, superaron la verdad que la cantidad de proyectos, más de 30 proyectos, así que bueno, hoy vamos a disfrutar de ellos y seguramente después en las conclusiones también le estaremos dando a ustedes cómo fue el desarrollo y los resultados de este Recrear 2019. ¿Estudiantes de dónde están participando? Estudiantes de toda la provincia, de diferentes municipios, como digo, correspondientes a institutos superiores de la provincia y de la Universidad de Misiones. Esto lo van a tener en cuenta después para trabajarlo, ¿no? Todos los temas y los proyectos son para que entre el legislativo, que es el que elabora las leyes, y el ejecutivo, que las pone en práctica, podamos juntos pensar en una educación innovadora y de calidad en la provincia de Misiones.